Hola amigos, bienvenidos a Cocina y Paladar. El día de hoy vamos a hacer esta riquísima papa rellena con carne molida de res. La vamos a hacer a mi estilo. Yo voy a agregar algún ingrediente como toque personal. Les voy a mostrar los ingredientes. Aquí tengo yo unas papas peladas, cortadas y ya cocinadas. Vamos a necesitar huevos, ajos, orégano, pimienta y cominos, limón, harina de trigo para empanizar las papas. Vamos a necesitar queso mozarella. Voy a poner también el ingrediente que se lo voy a poner yo como toque personal que es maíz. Y por supuesto no puede faltar la carne. Esta carne es de res molida especial, 93% carne, 7% grasa, sal. Vamos a necesitar también aceite de olivo para freír la carne. En una sartén suficientemente amplia la vamos a poner, la vamos a desintegrar. Y vamos a ir sazonando en el camino. Vamos a comenzar a sazonar con el limón para darle un toque ácido, ya que no vamos a poner tomate ni salsina. Vamos a poner un limón entero. Ahora voy a agregar la pimienta, cominos, oréganos, dos ajos grandes, sal. Y vamos a dejar que se dore muy bien la carne, que se cocine muy bien. Va a tomar aproximadamente de 10 a 15 minutos esta carne a fuego medio-bajo. Y ya que está la carne bien cocinada, entonces vamos a agregar el maíz. Este maíz yo ya lo compré en bolsa en el supermercado. Si ustedes tienen fresco, mucho mejor. Ya de una vez que está la carne, la dejamos enfriar y vamos a mezclar con el queso mozarella, pero tiene que estar bien fría para que no se cocine el queso. Y la vamos a reservar. Machacamos las papas y estas tienen que estar recién cocinadas y mejor si están calientitas para que no cueste disolver la masa. Vamos a sazonar con un poquito de sal y vamos a terminar de amasar a mano. Seguidamente vamos a hacer una bolita de masa y le vamos a hacer un pequeño huequito en el medio para poner el relleno. De esta forma no cuesta hacer la papa cuando está recién cocinada y como tibiecita. La papa es super docilita, es como una masa pero bien blandita. Le damos la forma de papa, vamos haciendo las demás. Este es un video que hice porque me pidieron que lo hiciera hace algunos días. Me lo pidió mi sobrino que vive en Honduras. Él se llama Juan Ramón Padilla y espero le guste y que pueda ver este video. Vamos a seguir haciendo más papitas y les ponemos cuánta carne nos quepa. Esta la estoy haciendo grandecita. A medida voy haciendo más, me doy cuenta que le puedo poner más carne. Y eso me gusta porque quiere decir que va a quedar muy gustosita por el sabor de la carne, el queso que se va a derretir adentro de la papa. Y ustedes podrán imaginar el sabor de la papa con el queso disuelto. Bueno, ya me lo puedo imaginar yo. Vamos a hacer, nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario para hacer estas papas. Después que ya las tengamos hechas, vamos a ir a hacer un batido de huevo. Y vamos a poner la harina junto con el huevo para empanizar las papas. No las vamos a freír las papas sin este baño de huevo y de harina. Porque si no, se van a desintegrar en el aceite. Porque tienen que sellarse con huevo. Aquí estoy yo batiendo un huevo. En los ingredientes aparecían tres huevos, pero ahorita voy a utilizar uno nada más. Vamos a poner sobre harina, luego huevo y luego harina. Ponemos a freír. Seguimos con la segunda. Harina, huevo y harina. Ponemos en el aceite bien calientito. A fuego medio-alto. Las vamos a dorar muy bien. Y así es como quedan nuestras papas. Retiramos y servimos con pico de gallo para dar un mayor sabor a esta receta. Que espero les haya gustado. No olviden darle like al video, comentar y suscribirse para recibir nuevas recetas del canal. Como siempre los espero en mi próximo video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye, bye.